¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡E! ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo no lloro por la monjera, más me lloro por la caballo, más me lloro por la caballo. Esa caballo me llevaba, esa caballo me llevaba de una monjera, otra monjera, de una monjera, otra monjera. Es a caballo con esta plata, es a caballo con esta plata La mojera no vale nada, la mojera no vale nada La mojera no vale nada, la mojera no vale nada La mojera no vale nada, la mojera no vale nada La mojera no vale nada, la mojera no vale nada ¡Suscríbete al canal! 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 Sánchez malando al rey, carajo Cuatro años de Guaidolón Dime, dime, te has ganado Un capote remendado Hasta los perros se han meado Hasta los perros se han meado Agustito y Agustito Agustito de alegría Ni tus huayunos, ni tus civiles No te han podido, ay, salvarte De las manos de Sánchez Cervo Jabón Prado, jabón Prado Todo el mundo me ha usado Yo solo no te he usado Porque yo no soy comprado Porque yo no soy comprado Yo tuve mi enamorada Que era la huesca cachinta Donde la puse en chinta Carajo para mi mal Yo tuve mi enamorada Que era la huesca cachinta Donde la puse en chinta Carajo para mi mal Al cabo de nueve meses La chola parió un varón El cholo sale un ladrón Carajo para mi mal Al cabo de nueve meses La chola parió un varón El cholo sale un ladrón Carajo para mi mal La chola parió un vil Carajo para mi mal Carajo para mi mal El cholo sale un ladrón Al cabo de nueve meses La chola parió un varón I la chola parió un varón Carajo para mi mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!